Se bien que es un celoso empedernido Por eso es que has negado nuestro amor Que bien que lo has fallado, que bien que lo has mentido Que bien para los tres es lo mejor Mas se que algunas noches en tu cama En sueños te acurruques junto a mi Y sé que más bonita despierta la mañana Porque en sueños mil besos yo te di Y sé que más bonita despierta la mañana Porque anoche fui tuyo y tu de mí Y me alegro al saber que me escondo en tu sonrisa Me consuela saber que no te olvidas de mí Y me alegro al saber que me escondo en tu sonrisa Porque el viento me grita tu nombre y huele a ti Se bien que algunas noches en tu cama En sueños te acurruques junto a mi Y sé que más bonita despierta la mañana Porque en sueños mil besos yo te di Y sé que más bonita despierta la mañana Porque anoche fui tuyo y tu de mí Y me alegro al saber que me escondo en tu sonrisa Me consuela saber que no te olvidas de mí Y me alegro al saber que me escondo en tu sonrisa Porque el viento me grita tu nombre y huele a ti Y me alegro al saber que me escondo en tu sonrisa Y me alegro al saber que me escondo en tu sonrisa